Gente como estan? Espero que se la esten pasando muy pero que muy bien gente Es que en el dia de hoy vamos a estar hablando algunas cosas que pues tienen que conocer Que va a estar llegando para la proxima actualizacion Algunas cosas pues que si vamos a conocer No olviden gente como siempre vayanse suscribiendo a este canal Activen la becha campanita de notificaciones Recuerden que ya va llegando proximamente la nueva actualizacion Tendremos servidor avanzado lo mas seguro esta semana para poder registrarnos Bueno gente es que primero vamos a estar hablando si hay mucha gente Que todavia pregunta por ahi cuando es la proxima actualizacion Recuerden que nos vamos a guiar de lo que vendria siendo la look royal de oro Chicos la querida look royal de oro Si gente recuerden que aun faltan 36 dias Lo cual eso indica que va a estar llegando pues el dia 17 de abril Y se los voy a estar mencionando por aqui Ahi esta gente pues en dado caso para la gente que no conoce cual es la fecha oficial Por el momento cuando es que va a estar llegando la proxima actualizacion Pues bueno basicamente tendremos la nueva actualizacion El dia 17 de abril Y pues bueno lo que tienen que saber gente Es que si vamos a tener una nueva look royal de oro Claro que si gente una nueva look royal de oro Lo cual indica gente que va a estar llegando una skin de mujer Claro que si recuerden que cada actualizacion esto se va alternando Una de hombre una de mujer y asi sucesivamente Entonces basicamente para esta nueva actualizacion tendriamos como que un mini Pues nada una sorpresa sobre la primavera gente Entonces vamos a tener lo mas seguro algo relacionado con skin de primaveras Gente playas etc Entonces gente pues si eso no acaba ahi Recuerden que tambien cada vez que llega una look royal de oro Va a estar llegando lo que vendria siendo la contraparte en los tokens FF En este caso por aca va a tocar una skin de hombre completamente gratis Siempre y cuando tengas tus tokens gente Tus tokens obviamente para poder canjearlos sin ningun diamante Claro que si gente recuerda necesitas tus tokens FF Para poder pues basicamente integrar la nueva skin a tu almacén O tu perfil completamente gratis Siempre y cuando tenga los tokens Vas a tener la nueva skin de los tokens FF De skin de hombre completamente gratis Una vez que llegue la look royal de oro Y pues bueno gente vamos con mas novedades Recuerden que algo que si lo que quiere la comunidad para esta nueva actualizacion Claro que si es que obviamente haya una nueva actualizacion Lo que vendria siendo por lo menos el lobby O lo que vendria siendo pues la isla de inicio gente Mas que nada las ultimas actualizaciones han tocado el mismo tema Sobre pues estamos en una nave no Entonces pues lo que basicamente la gente quiere Es un nuevo como que diseño mas que nada gente Claro que si un nuevo pues diseño gente Lo que vendria siendo la isla de inicio Y es que gente proximamente vamos a tener esta nueva actualizacion Y claro que si vamos a tener Muchisimas y muchisimas nuevas sorpresas Asi que yo quiero leer aqui en los comentarios Gente tu que opinas gente Tu que opinas que crees que va a estar llegando Para esta nueva actualizacion Asi que pues gente vamos con mas novedades Y bueno gente proximamente Vamos a tener algo que va a estar llegando A nuestra region y basicamente Vendria siendo estas skins Próximamente van a estar llegando estas skins Que pues bueno en algunas regiones Ha llegado como look royal de oro Gente en otras regiones ha llegado Como pues bueno evento para gastar en diamantes Pues bueno no son unas skins lujosas Que tienen efectos gente Pero pues bueno lo mas seguro Es que esto va a estar llegando en una tienda Esto va a estar llegando en nuestra region En los proximos dias gente De hecho todavia les voy a mandar O les voy a mostrar lo que vendria siendo La proxima agenda semanal Asi que esten preparados chicos Porque ahorita vamos a ver la agenda semanal Y mas cositas que van a estar llegando En los proximos dias Y bueno chicos pasamos a esta region Donde vamos a ver algo increible gente Pues bueno una nueva skin de arma Que basicamente a muchos les podria gustar Y basicamente hay algunas no Obviamente tenemos esta nueva skin de arma Que estan viendo por aqui gente Que vendria siendo una nueva Scar Astro de Luz Por el momento solamente esta disponible Para esta region Ahí tenemos los atributos Velocidad de disparo Penetracion de algodera al doble Muchos van a decir que hasta ahorita La Megalodon Es la que se lleva el primer puesto Claro que si Pues recuerden que la Scar Ahorita esta muy rotisima gente Y pues bueno Tenemos esta segunda alternativa En dado caso que pues bueno Aquellas personas que aun no tengan La skin evolutiva del Scar Megalodon O una Scar con doble de velocidad de disparo Pues bueno esta Scar Pues si es la solución Próximamente va a estar llegando Para nuestra region Por el momento como les digo La tenemos en esta region Junto con mas cositas Y es que tambien estamos mirando Que proximamente va a estar llegando Y va a estar disponible Lo que vendria siendo La nueva skin del Jinjan Si gente La nueva skin del Jinjan Que estan viendo por aqui Estara disponible proximamente En nuestra region Asi que Váyanse preparando gente Porque vamos a tener Muchas sorpresitas Claro que si gente Que va a estar llegando Ahora si Vamos a pasar claro que si Con la nueva agenda semanal De Garena Free Fire Latan Y bueno chicos Es que ya tenemos La nueva agenda semanal De Garena Free Fire Latan Presten atencion A todas las novedades Que vamos a tener En esta semana Solamente en Free Fire Latan Y es que gente Comenzamos rápidamente Con el dia miércoles Va a estar llegando Una nueva ruleta Mágica Es una nueva skin Gente Una nueva skin de chica Un mate Luego vamos a tener Recarga de tabla Va a estar llegando Esa tabla de surf Gente Y también vamos a tener Lo que vendría siendo Las alitas Claro que si Esas alitas Gente Y pues bueno Para la gente Que no conoce bien Esa skin Tenemos por acá La skin de mujer Gente Para que vean Pues si en realidad Les agrada Esa skin de mujer Porque la verdad Pues la skin Es un poco llamativa A más de uno Les puede interesar Gente Tenemos por ahí Pues lo que vendría Siendo las zapatillas Que si están Muy muy épicas Gente Ahí lo podemos mirar La skin de mujer Que también está Muy agradable Gente Esta es la skin De mujer Que va a estar llegando En la ruleta Mágica Quiero que me dejes Aquí en los comentarios Que opinas Acerca de esta skin Gente Y pues bueno Vamos a pasar A lo siguiente Tenemos el día Viernes Lo que vendría siendo Una ruleta De tokens Bueno básicamente Sería esto Gente Si esta nueva skin Que están viendo Por acá Estaría llegando De forma oficial En esta semana Si gente Vamos a tener Esta skin En la nueva ruleta De tokens El día viernes El día jueves No vamos a tener Absolutamente Nada gente Vamos a tener Esta nueva skin Que están viendo Por aquí Que la skin Se ve un poquito Chévere gente Por acá le vamos a dar Pues un breve análisis Ya tenemos este skin Y pues bueno Tenemos esta nueva Que va a estar llegando ¿No? Que básicamente Tiene como que unos cuarentos Como si fuera Pues el conjunto Toro espiritual Tenemos por acá Este skin Que sinceramente Se ve pues Muy muy épica ¿No? Y tenemos lo que vendría Haciendo todo esto Gente Que sinceramente Pues si Está muy muy llamativo Gente Esta nueva skin Que va a estar Llegando en esta semana ¿No? Así que anótenle Por ahí gente Luego gente Vamos a tener El día sábado Recarga de token Si Recarga de token Donde va a estar llegando Más tokens Para poder obtener Una de estas dos Skin Que están yendo Por aquí Luego Ese mismo día Sábado Vamos a tener La llegada De la ruleta Mágica Donde va a estar Llegando La nueva skin Bueno El rey Eso del skin De la M1014 Dragón Que básicamente Vendría siendo esto Para aquellas personas Nuevas que van entrando Pues si Esta es la querida M1014 Evolutiva Claro que si Ahí están los atributos Para la gente Nueva que va entrando A arena Free Fire Recuerden que hay que Pues primero Obtener la M1014 Para poder Subirla al máximo Los siete niveles Así que Vamos a tener De regreso La querida M1014 Evolutiva Gente En Free Fire LATAN Luego vamos a tener El día lunes Recarga de caja Que vendría siendo Pues una caja De loot Tipo como que Un conejito Luego va a estar Llegando una nueva Ruleta mágica Donde va a estar Llegando lo que Vendría siendo Ese ala delta Gente Y lo que vendría Haciendo esa Pared Así que gente Ahí están Las novedades De Free Fire LATAN En esta semana Así que quiero leer Tu opinión Aquí en los comentarios Pues bueno chicos Más que nada Eso ha sido todo Por el video de hoy No olviden como siempre Suscribanse al canal Activen la campanita Y nos vemos chicos Hasta el próximo video